Toda empresa afronta a lo largo de su vida una gran crisis y en estos momentos estamos viviendo una de ellas. Vamos a ver cómo caen las ventas, cómo caen los beneficios y en muchas ocasiones también esto va a influir en los empleados. Esta crisis inevitablemente se va a convertir también en una crisis de comunicación. ¿Y qué es lo más importante en cualquier plan de comunicación de crisis? Pues lo más importante es dirigirse con claridad, con coherencia, con datos y en la medida de lo posible de forma inmediata con el público más relevante de cualquier empresa, que son sus empleados. A continuación hay que organizar también la comunicación externa. Las empresas tienen también una responsabilidad con sus clientes, sus proveedores y sus inversores, también con la prensa y en este sentido la comunicación ha de ser necesariamente transparente, clara y honesta. En Proa Comunicación queremos ayudar a las empresas a minimizar el impacto negativo de esta situación de incertidumbre y ponemos a vuestra disposición nuestra ayuda y todo el equipo de profesionales que tiene una amplísima experiencia en gestión de comunicación de crisis.